Última oportunidad, entra y vota ahora en TelemundoPR.com Aquí está nuestra participante número uno, Keilanish Romero Yolian Reyes es nuestra participante número dos Es la última oportunidad, entra ahora a TelemundoPR.com Bueno pregunto, yo antojo de tus favoritos Pedir de McDonald's nunca había sido tan fácil Con el nuevo servicio Pide y Pickup Podrás pedir y pagar desde el app Así que McDonald's sin hacer fila Cuando, como y donde quieras Cuando estés listo para recoger tu orden Solo tienes que seleccionar uno de los cuatro métodos de Pickup Es simple, baja la aplicación McDonald's Ofertas y Deliveries Para que goces con la flexibilidad que te ofrece en este momento El nuevo servicio Pide y Pickup Así que para más información Visita McDonald's.com.pr Para pa 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 Me encanta Venimos en breve Puerto Rico gana Puerto Rico gana Con Alex DJ Puerto Rico gana 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 Gana